Bueno, bueno gente, se acaba de habilitar una nueva pestaña, lo que es en el Luz Royale, IC Royale Festival Lunar, y vamos a ver de qué trata la gente. Ok, panda enojado, un skin de panda enojado, pero es femenino, no hay masculino. Ok, ahora vamos a ver qué más tiene. También tiene aspecto panda, esquelet, esquelet panda, ok. Tarjeta nivel 6, interesante. Rojo ardiente también, la mochila panda. Paracaídas, una caja de armas, en realidad nada interesante gente, nada interesante. A ver, tengo 110 diamantes que me sobran y vamos a ver, si es que tengo suerte, ya que ando un misionero últimamente. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver si me sale en el primer giro, si me sale en el primer giro sería excelente gente. Ahora vamos a ver, vamos a darle. Y acá viene, no, no. Es por las puras, ok. A ver, a ver, en esta, en esta, en esta debe ser, en esta debe ser. En esta sale, en esta sale, en esta sale, y... Bueno gente, fue dos giros en vanos. Creo que gasté mis diamantes por las puras. Bueno ya saben, si les interesa sacar este skin, intentenlo y que tengan mucha suerte. Sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima. ¡A la morraza!